¡Saltando! 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 ¡Esto es! ¡Lecuicitos Jalisco! ¡Banda! ¡A la meta! ¡Ajá! ¡Así! ¡Eso es un baile que yo les traigo! ¡Eso es un baile pa' que lo bailen! Se bailan pa' atrás, se bailan pa' delante... Se bailan pa' los lados, se bailan apretaditos... ¡Se bailan pa' atrás, se bailan pa' delante... ¡Se bailan pa' los lados, se bailan apretaditos! Apretadito... ¡Así! Gracias.